La mano en la frente 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 La gente linda que está bailando La mano en la frente 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 Así que Rápidamente, compadre, nos vamos con otro bonito tema. Y dice, ahora después, allá para, vamos, parte de María del Carmen. Rápidamente, compadre, nos vamos con otro bonito tema. 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 Rápidamente, compadre. Rápidamente, compadre. Rápidamente, compadre, nos vamos con otro bonito tema. Rápidamente, compadre. 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 ah hoy bien vamos a saludar a la gente compadre de san simón como siempre un placer estar con ustedes por tercera ocasión en este bello lugar así que vamos a continuar y esperamos que nos sigan invitando lo que buscas aquí conmigo aquí ya no encontrarás lo que tiempo tú habías tenido amor para ti no hay yo no tengo la culpa que él no te supo amar yo no tengo la culpa que él no te supo amar si ya te fuiste ya no te quiero te me vas te me vas de nuevo si te perdono me lo haces de nuevo te me vas te me vas de nuevo si ya te fuiste ya no te quiero te me vas te me vas de nuevo si te perdono me lo haces de nuevo te me vas te me vas de nuevo y nos vamos a san simón a más despeg y a más despeg hoy salvo victoria, victoria, victoria con movimiento, 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 movimiento y a más despegada, victoria, 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 victoria